Cuatro años quedan, solo cuatro, para poder mejorar la infraestructura pública y sacarle el mejor partido a estos eventos que se vienen en Perú, como por ejemplo los Panamericanos, voy a parecer disco rayado diciendo se vienen los Panamericanos, se vienen los Panamericanos, pero es que, lo repito porque mi objetivo es que se preparen los privados, porque el gobierno ya fue su plan, ¿no? El plan del gobierno es que se hagan los Panamericanos en Perú. Se consiguió, se logró, participaron en el sorteo y lo ganaron. Entonces el gobierno ya tiene listo su objetivo y ahora va a empezar a cumplir con sus metas para poder llevar esto a cabo. Pero, ¿qué cosas se necesitan, además de lo que va a invertir el gobierno, para que los Panamericanos puedan obtener el mejor provecho posible? Una de las cosas que se necesita es, por ejemplo, un hospedaje, la hotelería. Yo tengo que viajar, por ejemplo, en esa fecha, voy a querer grabar videos, algunos canales de televisión van a hacer lo mismo, van a querer grabar videos, y para eso tienen que tener un lugar donde hospedarse. Y yo me voy a querer hospedar en un lugar que me quede cerca, porque voy a querer cubrir el evento, pero también quiero que el hotel sea acogedor. Mientras mejor duerma el visitante, el turista, el periodista, el deportista no, porque al deportista le tienen que dar una vivienda, ¿no? Pero mientras mejor viva o esté esa persona, más agradable y más confortable va a ser el evento cubierto. Con esto me refiero a que los hoteles que están en el casco histórico de Lima tienen que ya pensar en cómo hacer que la visita del turista sea agradable. Y ahí quiero tocar un punto importante, que a lo mejor ustedes me van a criticar y me van a hacer pedazos, pero yo lo hago con todo el respeto. Con esto me quiero referir, por ejemplo, al Hotel Bolívar. El Hotel Bolívar es conocido, al turista lo primero que nos dicen es que ahí se inventó el piscozáuer. Y la verdad es que ser conocido porque ahí se inventó el piscozáuer, quizás para alguna persona romántica, o para alguien que le gusta como la historia y todo eso puede ser bonito. Pero la verdad es que yo hospedarme en el Hotel Bolívar me da un miedo atroz porque se ve un espacio antiguo, tiene cosas bonitas, sí, tiene homenajes, tiene, no sé, como, digamos que tiene elementos coloniales importantes del Virreinato y todo eso. Y no está mal, pero el hotel no es un museo. O sea, no tenemos que pensar que el hospedaje tiene que ser un museo. Yo no me quiero hospedar en un museo, la verdad. Sería bonito ir a una fiesta chic-to-chic, que, por ejemplo, el Hotel Bolívar tenga una fiesta con una temática en la que yo quizás me vista en algún momento como una época antigua, que me haga esos peinados que existan. Por ejemplo, un día podría hacerse un evento así, donde haya maquilladores, donde haya, no sé, atuendos, disfraces, para que se haga una actividad interesante. Sí, puede ser. Pero yo la verdad es que voy a preferir hospedarme en un hotel más moderno porque voy a querer dormir en una cama, en un colchón moderno, con un cubre de camas moderno, blanco ideal, no tanta alfombra, no tanto ácaro, y si hay una alfombra, que sea una alfombra moderna. Los panamericanos generalmente van mucho jóvenes. El deporte, ustedes saben que lo practican más las personas jóvenes. Lo cubren personas mayores, pero se llena con personas jóvenes. Entonces, el Hotel Bolívar quizás es bonito que se conozca como en el lugar donde se inventó el Pisco Sour, pero hay que remodelarlo. Tiene cosas bonitas, el auto antiguo ahí es bonito, pero solo me da para una visita, para quedarme ahí, a ir a comer. Quizás los mejores happy hour del centro histórico dicen que son ahí. Yo lo fui, pero es como pintoresco, es para ir una vez. Pero la idea es que las personas vayan todos los días y se queden ahí. Oye, juntémonos en el Bolívar. Oye, el Bolívar, el Bolívar, el Bolívar. Para siempre que sea el hotel importante, el hotel del centro, el hotel moderno. Con el Mauri, que es el Hotel Mauri, o Bar Morris y el Hotel Mauri. Ya también ahí dicen que ahí realmente se inventó el Pisco Sour, sí. Hay una pelea entre los dos hoteles. Pero la verdad es que hay un video que yo hice, grabé para el canal, si lo quieren ver me lo piden. Donde yo muestro cómo son todas las habitaciones y cómo esto... Y el hotel no es que sea feo, pero al ser antiguo y tener esa decoración, la verdad es que no se puede cobrar... No se puede cobrar como lo que se cobra en otros hoteles más modernos. Y no podemos decir que la ubicación es mala. La ubicación es buena. Porque estar en el centro es una ubicación buena. De hecho, bueno, hace algunos años, por lo menos en Chile, el metro cuadrado más caro estaba en el centro de Santiago. En el casco histórico. Pero uno lo sé, no lo he averiguado. Pero por lo menos en Chile, por muchos años fue así. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que tenemos que pensar en remodelar un poco para estos Panamericanos y para todas las actividades que se vienen. Porque los Panamericanos no son los únicos. Se vienen muchos eventos. Y el centro histórico, el casco histórico, está preparado para eso. Tiene, no sé, la infraestructura para hospedar a personas ahí y que se queden ahí, que se sientan confortables y que se sientan con un olor a nuevo y no a viejo. A mí no me gusta, me entristece un poco, que un hotel tan conocido, tan importante, tan reconocido que haya hospedado a personas... Ustedes se dan una vuelta por el Bolívar y hay fotos de personas importantes que han visitado Lima y se han quedado ahí. Pero hoy en día esas personas importantes o personajes o políticos o miembros de bandas de rock, ¿ustedes creen que se hospedarían ahí? Están prefiriendo otras cadenas internacionales y el dinero al final se está yendo a las cadenas internacionales y no se está quedando en la inversión peruana. Es bonito tener un Hyatt, es bonito tener un Hilton, es bonito tener un Marriott en Lima, sí, está bien. Pero hay inversión internacional y está bien. Si al final nosotros también queremos que la inversión internacional llegue, porque también genera dinero, genera trabajo, genera todo. Pero, ¿por qué no hacer algo también por lo propio, por lo auténtico, por la esencia? Yo siento que el Hotel Bolívar es un museo precioso, donde hay una hora después del trabajo donde las personas se reúnen, es bonito, hermosos balcones, pero siento que no se les está sacando el provecho necesario que se merece el turismo en Perú y eso del turismo en Perú es fuerte. O sea, no sé, yo lo veo, o sea, el turismo en Perú, PROM Perú está haciendo un tremendo trabajo internacional para que Perú se conozca en el extranjero por varias razones, no solo por Machu Picchu, sino que por todo. Y ahora con Lima como sede deportiva de los Panamericanos, la APEC también, y cuántas otras actividades se piensan hacer. O sea, yo creo que Perú tiene toda la intención de empezar a llenar el país con actividades económicas, con actividades deportivas, con actividades culturales. Y lo otro que también me gusta es que varios youtubers también están haciendo un poco de teatro, stand-up comedy, cosas así, y eso también me gusta porque además están empezando a hacer uso del teatro. Y eso es bueno también considerar como un apoyo dentro de los argentinos porque los argentinos ahora que están viajando mucho, que están saliendo de Argentina, ustedes saben, por distintas razones políticas, hay que aprovecharlos a ellos que están visitando estos países y quedándose un tiempo para que se haga también un trabajo en la cultura, en el arte escénica. Ellos saben mucho, mucho. Ir a Argentina es ver un boulevard de obras de teatro y que no han parado, eso no para, independiente de cómo está la situación socioeconómica del país, la cultura de las tablas del teatro no se ha acabado. Me gustaría tanto que se hicieran cosas así. Por ejemplo, mira, el Hotel Bolívar que tuviese un espacio también de cultura, de baile, de clases, por eso les decía, a lo mejor hacer una fiesta, vestirse como de la época, fiestas de la época, chic to chic, no sé. Yo lo haría o visitaría solo porque quizás es pintoresco, pero el hospedaje, las habitaciones, quedarse ahí a mí realmente me da miedo. Y siempre, si tú buscas en Google, en YouTube, videos del Hotel Bolívar, casi todos los videos son de miedo. De la habitación, tanto en la habitación, qué pasó esto. Y cómo, bueno, yo sé que no hay publicidad mala, pero cómo vamos a hacer que un hotel sea conocido por el miedo, por el cine gore. No, tenemos que tratar de hacer lo posible para que hoteles como el Hotel Bolívar, que está en el casco histórico, sean hoteles donde den ganas de quedarse. Mejor que el Cheratón. Yo me quedé en el Cheratón, también tengo un video ahí por si lo quieren ver. Y a pesar de que está moderno y remodelado, le falta esa esencia acogedora que tienen los peruanos. Yo sé que en el Hotel Bolívar se puede conseguir porque el Hotel Bolívar es un... Las personas que trabajan ahí son acogedoras. A mí me dejaron grabar el auto que tienen ahí, me permitieron hacer cosas, me trataron de manera muy amable, y tiene decoración muy bonita. Pero a mí me da miedo hospedarme ahí. Y yo creo que a cualquiera de los que me está viendo no pensaría jamás en hospedarse ahí. Pero qué bonito una fiesta de Año Nuevo ahí, qué bonito el Día de la Mujer hacerlo ahí, qué bonito que una comitiva de fútbol completa que va a participar en el estadio, a competir, se quede ahí. Y estoy pensando cómo era hacer que los visitantes de Perú se hospeden ahí porque ahí está la tradición, lo auténtico. No es donde se inventó el Pisco Sauer, es mostrar un poco de la cultura peruana, del virreinato, de una manera moderna. Crear un concepto, pensar en una estrategia. Porque hoy en día no tiene ninguna estrategia, la única estrategia es que los guías de turismo dicen que ahí se inventó el Pisco Sauer y vayan a probarlo. Entonces, el bar le va bien por eso. Le va bien. Pero, oye, en las habitaciones, no sé, las habitaciones son tan hermosas que puedes ver Lima, el centro histórico, no sé, tantas cosas. Quizás algunos van a decir, oye, es que las vistas de ahí hacia la ciudad de Lima no son muy bonitas porque falta tarrajeo, porque... Pero, ¿saben qué? Eso no importa. Porque el turista tiene que ver eso, como es Lima. Porque así también nosotros notamos el progreso. Y vemos un antes y después, porque yo les aseguro que la preocupación de todos, que es la falta de tarrajeo, la falta de orden, la falta de, no sé, de, como de preocupación de la estética, eso se va a acabar. Se va a acabar pronto. En cualquier minuto se va a empezar a invertir un poco más en arte, en cultura. Lo último, si falta tarrajeo, se va a trabajar en pintura. O sea, pero hay que empezar en... Hay que pensar por lo grande, hay que empezar por lo macro. Cuatro años para los panamericanos. Hay que siempre ponerse metas en la vida. Y quizás va a haber algún... No sé, estoy pensando en la Olimpiada, un mundial, algo más grande quizás va a haber. Puede ser, puede ser. Pero mientras tanto tenemos esto y pongámonos la meta de aquí a cuatro años a hacer cosas en el lado privado, porque el lado público va a hacer su trabajo. Pero en el lado privado también hay que hacer algo. Siempre responsabilizamos. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Y el privado qué hace? Bueno, sumémonos a la campaña del paso a paso. Y desde hoy, todos los que me están viendo y que conducen un automóvil, cuando lleguen a la esquina y vean que una persona quiere cruzar la calle, déjenlos pasar. Partamos por algo, un granito de arena. Si ven a alguien en la esquina y ven un paso de cebra, déjenlo pasar. Díganle, pase. Así se dice en Chile. Pase, pase. Adelante. Partamos por algo. Y créanme que los cambios parten por uno. Bueno, ojalá que los hoteles del Centro Histórico me escuchan. Ay, yo encantada de poder ayudar. Ojalá me llamen para dar ideas. Yo feliz, feliz. Y si no, que lo haga quien lo tenga que hacer. Porque si se hace, créanme que yo voy a ser la primera en ir a hospedarme una semana ahí si es que está todo remodelado. Imagínense las noticias, imagínense los diarios. Hotel Bolívar. La nueva cara del Hotel Bolívar. Una experiencia inigualable en los aeropuertos. Conoce cómo se vive una experiencia turística en un hotel del Virreinato. No sé, estoy pensando así como cómo el marketing de una remodelación podría recuperar la inversión. Es caro, es caro. Pero yo estoy segura que hay varios inversionistas que estarían dispuestos a poner ahí un poco de dinero. Trabajar como con franquicia, quizá, o con un modelo de negocio en el que yo soy socio y me puedo hospedar no sé, 10 veces al año gratis si pago una cuota mensual. Eso no lo estoy inventando yo, eso existe. Y por qué no hacerlo con una cadena peruana, con un restaurante peruano, o sea, perdón, con un hotel peruano que es conocido en el turismo. Y todos los guías te llevan ahí. Que estén bien. Nos vemos. Suscríbanse. Dejen pasar a las personas en las esquinas si van manejando. Dejen que las personas crucen en el empazo de cebra y que no crucen corriendo. Y nos vemos en el siguiente video. Déjenme un comentario sabio. Que estén bien. Chao.